Muy buenas, bienvenidos a mi canal. ¿Alguna vez os habéis preguntado si merece la pena tener un porfolio impreso en papel? La respuesta es sí. No se ven igual las fotos en una pantalla que en papel. Siempre se ve mucho mejor en papel. Yo llevaba tiempo queriendo preparar un porfolio con algunas de mis fotografías de danza y bueno, me he inclinado por sal digital y os voy a hacer una pequeña review del producto que he recibido. En mi caso me he decantado por un álbum de 26 páginas, de 28 por 28, formato cuadrado y con la impresión en mate. Lo primero que vemos es el paquete, viene bastante bien embalado, enviado por correos. Para mí es un problema porque la oficina de correos que tengo más cerca de casa solamente abre por las mañanas y a veces no puedo ir a recogerlo hasta el fin de semana. Pero bueno, la caja está bastante bien. Aparte dentro viene envuelto en un papel acolchado y dentro del papel acolchado viene metido en un plástico que he abierto hace un rato para ver el álbum, por supuesto. Y bueno, el montorio en principio bastante bien. Tiene una aplicación para maquetar el álbum, bastante intuitiva, bastante fácil de manejar. Yo he optado por maquetarlo por mi cuenta en Photoshop, tomando las medidas que venían en la aplicación y luego simplemente colocar los archivos dentro del álbum. Pero la aplicación es fácil de utilizar y está bastante bien. La calidad de impresión tanto en la portada y contraportada como en el interior es muy buena. Para mí una de las cosas importantes y más interesantes son las hojas, que no son unas hojas demasiado gruesas ni se quedan tiesas como en otros casos. Pero bueno, es una hoja flexible. Tampoco puedes doblarla, evidentemente, pero bueno, es una hoja bastante flexible y la calidad de impresión es muy buena. Acabado mate. A mí no me gustan los acabados muy brillantes, pero bueno, es cuestión de gustos como todo. El acabado mate es muy bueno, los negros están muy bien dorados y bueno, la verdad es que me parece una opción muy recomendable. En resumen, yo recomiendo que tengáis vuestro porfolio impreso, al menos algunas de las fotos. Como os decía antes, no es lo mismo verlas en papel que verlas en una pantalla, ya sea una tablet de un móvil o un portátil. ¿Vale? Y sal digital, pues es una buena opción para poder imprimir este porfolio. Por ahí nada más. Espero veros pronto por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado lo que os he contado, solo tenéis que suscribiros a mi canal, compartirlo en vuestras redes sociales o hacer lo que creéis conveniente con todo este material. ¡Hasta la próxima!